hola a todos colegas sois a ensay estamos de nuevo con stage gate 0 esta es de la ruta de bayuri no recuerdo qué vídeo es me suena que es el 15 puede ser y bueno lo tenéis arriba puesto y estamos viendo una escena que nos resulta familiar porque hemos algo parecido en la ruta del final malo y es que cagaría entrado al laboratorio de aparatos futuristas mientras su juja se duchaba para recuperar un upa verde que se habían encontrado vale y ahora estaban enfrentándose ambas de su juja y cagari y bueno pues vamos a ver cómo transcurre me imagino que será similar a lo que vimos en la ruta al final malo pero bueno también hay entre medias eventos diferentes y espero que encontremos muchos de esos lógicamente antes de empezar como siempre os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales mi canal de telegram twitch discord y bueno todos esos sitios a los cuales estáis invitados a uniros vamos al lío parece que te conoces bien el lugar no soy capaz de pensar que eres la misma niña que lloraba dentro de la máquina del tiempo me sorprendes mientras la desafiaba con sus palabras su juja se fue moviendo lentamente en paralelo a la pared mientras mantenía una distancia fija con su oponente para poder darle la vuelta a esta situación su juja provocó aún más a kagari uy perdonad mira kagari buscas esto verdad tras recoger su camisa tirada en el espacio antes de entrar al cuarto de la ducha su juja sacó del bolsillo el llavero y se lo mostró qué te ocurre ven a por él los dedos de su juja se movieron de forma que parecía que iban a aplastar el llavero kagari sufrió un espasmo por primera vez desde que apareció aún con el casco puesto su juja supo la expresión que tenía su cara un instante después y sin mucha fuerza su juja se lanzó el llavero a la zona del vientre el llavero voló muy lentamente dibujando una parábola casi parecía un pase amistoso entre dos amigas por muy curtido en batalla que se estuviera al recibir algo valioso para uno mismo de esa forma era imposible evitar intentar recogerlo cuidadosamente con ambas manos kagari fue incapaz de vencer ese mismo impulso pues acabó recibiendo el recuerdo de su madre con ambas manos aún con el cuchillo en su mano derecha su juja desvió la atención de kagari con la parábola consiguiendo camuflar su carga hacia kagari con su puño derecho castigó con todas sus fuerzas la zona abdominal de kagari tras su ataque usó su brazo izquierdo para llevar violentamente la cabeza de kagari al suelo kagari cayó con su hombro derecho al suelo su juja escuchó su articulación dislocándose el cuchillo de kagari cayó de su mano sin soltar la su juja montó la espalda de kagari y retorció sin piedad su brazo derecho al mismo tiempo pasó su brazo izquierdo por el cuello de kagari y tiró con fuerza kagari dejó escapar algo parecido a un gemido su juja sentía a través de sus manos como poco a poco los huesos del cuello y el brazo de kagari crujían más y más deja de resistirte no te mataré sin embargo kagari estando aún en la posición en la que se encontraba tras alcanzar el cuchillo con su mano izquierda intentó una vez más apuñalarla su juja no tuvo más elección que hacer más fuerza en su llave déjalo ya kagari ahora comprendo cómo te sientes pero sigo pensando que estás equivocada equivocada aunque la intentó persuadir kagari no abandonó su resistencia forzando incluso todo su cuerpo hasta el límite para intentar librarse de su juja pero será se puede saber qué tipo de entrenamiento ha recibido en todas las batallas en las que había estado hasta el momento cuando lograba retener a alguien por tantos puntos vitales por muy fiero que fuese el soldado siempre conseguía que se rindieran o que al menos perdieran el conocimiento su juja tembló parcialmente por el miedo e hizo aún más fuerza que antes a este paso que pierda el conocimiento será el menor de sus problemas a este paso mataré a kagari pero si la suelto se volverá contra mí pensó su juja sin estar segura de qué hacer y en ese momento de indecisión su juja duele duele una voz triste y débil se filtró a través del casco su juja se sorprendió tanto que redujo la fuerza que aplicaba con sus brazos sin embargo era claro que kagari esperaba ese momento al haber aflojado la llave kagari estuvo a punto de apuñalarla con el cuchillo para esquivar su ataque retiró su brazo lo que aprovechó kagari para quitarse de encima su juja y con ambas piernas soltar una potente patada a su cintura su juja acabó golpeándose con fuerza la espalda contra el escritorio que había tras ella perdiendo la respiración por un segundo al desplomarse en el suelo cayeron sobre su piel desnuda el monitor y la impresora golpeándola sin piedad su juja se apoyó con su hombro intentó desesperadamente levantarse mientras respiraba con violencia a kagari le costaba también respirar su brazo derecho apuntaba en una dirección imposible el cual solo colgaba desde la articulación era probable que no pudiera usarlo durante un tiempo sin embargo el cuchillo seguía en su mano izquierda oye has aprendido a jugar muy sucio eh su juja no era capaz de ver la cara de kagari a través del casco y comprobar como había crecido pero de igual forma la miró con odio ambas se quedaron estáticas recuperando la respiración existía tal tensión que no eran capaces ni de mover un solo dedo una gota de sudor le entró a su juja en el ojo a pesar de eso no pestañeo pues esperaba el siguiente movimiento de kagari el sonido de la puerta principal abriéndose fue lo que finalmente rompió el impasse en el cual se encontraban oye su juja no has escuchado hace un momento un golpe que te cagas al escuchar esa voz la columna de su juja se lo eh porque está todo oscuro padre no no vengas su juja gritó al mismo tiempo que itaru encendió la luz esa repentina luminosidad hizo que su juja dudara por un instante eso marcó la diferencia entre ella y kagari al llevar la segunda un casco con visera kagari reaccionó ligeramente más rápido que su juja y se quedó petrificado al ver y sentir como kagari le ponía un cuchillo negro a zabache en el cuello padre kagari usó a itaru petrificado por el miedo el cuchillo en su garganta como escudo cubriéndose con su cuerpo mientras avanzaba lenta pero inexorablemente hacia la salida su juja apretó los dientes mientras veía como kagari se le escapaba produciendo una voz parecida a un gruñido quítale las manos de encima kagari ten los ovarios de hacerle un rasguño a padre aun siendo tú te juro que te mataré sin embargo kagari permaneció en silencio escondiéndose tras su enorme prisionero mientras cruzaba la puerta al exterior un instante después empujó con todas sus fuerzas a itaru itaru perdió el equilibrio y cayó encima de su juja su juja fue empujada por su padre y ambos cayeron al suelo debido a que las extremidades de itaru apenas pudieron soportar su cuerpo su juja no fue aplastada muévete su juja intentó mover a la fuerza el enorme cuerpo de itaru pero al pesar demasiado no logró levantarse tan rápido como quería por cosas así te dije que adelgazaras a este paso escapará estimó su juja su juja salió reptando de debajo del cuerpo de itaru como buenamente pudo y reanudó la persecución de kagari inmediatamente su juja apunte esto itaru aun tirado en el suelo y lanzó una camiseta a la desnuda su juja su juja la recibió, se la puso a toda presa y salió disparada al exterior por desgracia al salir al exterior y peinar la zona con la mirada no encontró ni rastro de la mujer con traje de motorista se vio incapaz siquiera de averiguar en qué dirección había escapado ha huido llegados a este punto sería peligroso rastrear la zona sin ningún plan juzgó su juja era posible que kagari fuera por itaru si su juja se alejaba del laboratorio la de ahora ha sido la pequeña kagari el mismo itaru salió del laboratorio unos segundos más tarde sí estoy prácticamente segura oh vale al final se ha vuelto justo como pensaba el dolor físico que sentía por todo su cuerpo debido a las múltiples heridas y golpes era increíble pero lo que sintió con más fuerza fue el dolor en su corazón a mí esa chica me gustaba de verdad sí era pequeña, valiente y se esforzaba mucho para proteger a la compañera Mayuri yo también le enseñé muchas cosas para mí era como una hermana pequeña sí pero ahora no es más que una enemiga al acabar la frase itaru recolocó un poco la camiseta que tan mal puesta llevaba su juja ahora mismo su juja estás vestida como una guarrilla de las que salen en los erogues al haber soltado itaru algo fuera de lugar su juja se quedó en blanco por la sorpresa era verdad pues su juja llevaba una camiseta que apenas podía pasar por un vestido minúsculo además de que su pecho amenazaba con salirse por los lados los bajos de la camiseta al estar también medio subidos estaban a punto de dejar ver a los demás sus partes íntimas aunque bueno, como me van bastante las guarrillas si me preguntaras si veo aceptable que estés semidesnuda pues la verdad es que sí y ya estás otra vez bromeando podrías haber salido muy mal parado de todo esto su juja expresó su malestar por la actitud de itaru a lo que él respondió negando con la cabeza la verdad es que me alteré al ver el cuchillo pero luego pensé que no había necesidad por la que sentir miedo es posible que lo que escuché no hubiesen sido imaginaciones mías itaru se tocó con el dedo la zona del cuello donde le habían pinchado el cuchillo cuando me puso el cuchillo escuché algo por un instante ¿y qué fue? creo que estaba llorando ¿eh? su juja no se lo podía creer ¿bajo el casco? ¿mientras estuvo combatiendo con tanta fiereza? ¿mientras su cuchillo estaba contra la garganta de itaru? ¿por qué haría algo así? cabiló su juja pues no lograba encontrar una respuesta por eso no crees que aún es pronto para decidir nada padre ¿eh? el helado ¿lo has comprado? el de vainilla digo sí por supuesto quiero comérmelo estoy algo cansada tras terminar a duras penas la frase su juja se derrumbó en el sitio wow itaru se alertó fue hacia ella y la tomó en brazos oye su juja eh perdón estoy bien pero déjame descansar un poco le costó toda su fuerza de voluntad el poder transmitir esas palabras su juja cerró los ojos aún en brazos de su padre y sintió su conciencia derretirse y perderse en la lejanía bueno volvemos con rintaro con la llegada de julio los rayos de sol se han vuelto más y más intensos marcando la llegada del verano en la región de canto junto al efecto isla del calor en las noticias han estado repitiendo días y día también que este verano será el más cálido de las últimas décadas es el primer domingo de julio la sección de llegadas de la terminal internacional del aeropuerto de Narita está a rebosar de extranjeros y japoneses que han vuelto a su país que de gente creo que cada vez hay más curioso nos ponen el sprite de Mayuri de Steins Gate 0 a la izquierda y a la derecha nos ponen el de Feris de Steins Gate normal ¿no? del primer juego he subestimado a los aeropuertos en Domingonia Mayuri y Feris atentas estamos buscando una persona muy pequeña nos encontramos esperando a alguien o sea que majo ha vuelto lo siento no haber podido ir hoy no te preocupes no pasa nada tenías cosas que hacer no pasa nada y ya yo se pondrá muy nerviosa con tanta gente tenías cosas que hacer no pasa nada me gustaría quedar con ella mientras esté en Tokio le preguntaré cuántos días tiene pensado quedarse por aquí y luego te lo digo muchísimas gracias queda poco para que se cumpla una hora desde que llegamos aquí Okarin no me queda otra que contarle lo que le acabas de decir Nia era broma no lo hagas por favor pero sigue sin venir sabía que no iba a salir bien eso de sorprenderla yendo al aeropuerto para recogerla Nia debería haber preguntado al menos a qué hora iba a llegar hemos venido a recogerla sin decirle nada debido a eso lo único que sé es que va a llegar a un vuelo de mediodía debería haberle preguntado indirectamente a la hora el fluir de gente no cesa y aún así no logro divisar al objetivo cuando comienzo a pensar de verdad que por ser demasiado pequeña no la hemos visto finalmente aparece no, para ser preciso veo un portamaletas con una enorme maleta moviéndose solo y a su sombra escucho una voz familiar maldita sea no he falsificado mi pasaporte qué demonios les pasa todas, todas, todas las veces vaya donde vaya se pasan horas investigándome me acerco a la maleta con una media sonrisa en la cara y le doy unos golpecitos como señal Hiya-Yo majo que está inclinado hacia adelante empujando el portamaletas con todas sus fuerzas me mira y se queda boquiabierta cuánto tiempo me alegro de que haya llegado sana y salva qué haces te veo un poco hecha polvo ¿te encuentras bien? pues claro que me encuentro no, eso no viene al cuento ahora ¿por qué estás aquí? me dijiste es que llegabas al mediodía, ¿verdad? por eso pensé en sorprenderte y vine a recibirte de verdad, vaya, pues gracias por alguna razón en el momento que le llamé la atención ha comenzado a comportarse de manera muy extraña lo mires por donde lo mires se ha sorprendido demasiado pero si te dije que sabía llegar hasta Kijabara y que podías esperarme en la salida de la estación no le des importancia a mujer además no sé yo si vas a poder llegar sola hasta Kijabara pero qué grosero eres no soy de tan poca confianza Mayuri y Feiris decidieron acercarse a nosotros Majo tuturú 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 Majonia quería verte desde un lado Mayuri toma la mano de Majo y se la aprieta con fuerza mientras que desde el otro Feiris se pega a ella y la abraza Mayuri, Feiris, cuánto tiempo veo que también habéis venido a recibirme gracias que por cierto ¿te importaría no gritar Majo Nyan en un lugar como este? por Nyan es súper mono mira a tu alrededor todos están riendo ¿verdad? a mí me da vergüenza oh Nyan de verdad Nyan normal Feiris llama bastante la atención mientras estuvimos esperando a Majo todos los extranjeros que la vieron gritando Nekomimi Nekomimi algunos incluso le pidieron una foto Hi, Yayo te llevaré el equipaje ah, vale gracias esta visita tuya ha sido la mar de repentina digo esto porque escuché de Majo con muy pocos días de antelación que iba a venir también esta vez vas a ayudar al profesor Leskinen pues esto Majo comienza a actuar como con vergüenza lanzándome miradas cada poco tiempo Okabe ¿hablas mucho con el profesor Leskinen? claro el profesor sigue con su investigación aquí ¿verdad? de vez en cuando me invita a comer es todo un honor la verdad esto es terrible terrible ¿qué cosa? ah, nada son cosas mías lo dicho se comporta de una forma muy extraña en invierno no se comportaba así ¿será que está cansada por el viaje? ¿o será que se ha sorprendido sobremanera con nuestra sorpresa? esta vez no he venido a ayudar al profesor tengo pensado visitar a unos parientes que tengo en Okinawa pero ya que vengo me gustaría pasarme antes por aquí Jabara entiendo Okinawa ¿eh? al escuchar ese nombre recuerdo por un instante un paisaje de pesadilla la línea de universo en la que caí en navidad en dicha línea de universo huí durante aproximadamente un mes hasta finalmente llegar a Okinawa Okinawa qué bien me gustaría ir alguna vez Mayushi no fuiste a Okinawa de excursión con tu colegión ¿eh? Mayushi fue a Hokkaido Ferris fue a Hawainia wow quiero ir al extranjero aloha ignoraré la charla tan increíblemente profunda que están teniendo estas dos chicas de instituto entonces Hiyayo no te vas a quedar mucho en Tokio es una pena ¿eh? ah ya es lo que voy a hacer ¿ya tienes hotel para tu estancia en Akihabarania? aún no ahora me pondré a buscar algún hotel de negocios barato nada tú te quedas en casa de Ferris Nyan puedes usar la habitación de la otra vez tanto como te apetezca Nyan ¿eh? pero me siento mal ho deja de ser tan comedida Nyan Ferris te acoge con gusto Nyan pero no puedo permitir que me estéis ¿qué te parece esto Nyan? a cambio de dejarte gratis la habitación quiero que ayudes un poquito en la tienda Nyan ¿tienda? el Mike Queen Nyan Nyan un momento ¿estás hablando del café ese de las orejas de gato? ese mismo Nyan en estas fechas las chicas están bastante ocupadas preparándose para la comima me vienen llorando para pedirme un descanso Nyan hay que me confundo y eso estamos muy faltas de mates con orejas de gato Nyan ¿Nyan? ¿y bien Majo Nyan ¿qué te parece Nyan? ¿qué te parece Nyan? me niego ¿eh? ¿por qué Nyan? ¿cómo que por qué? ¿no lo veis? a mí no me quedan bien esas cosas claro que te quedarían bien creo que estarías super mona nada que objetar Nyan Ocarin ¿tú qué opinas Nyan? a favor más de un fan le saldría ¿cómo que más de un fan? odio los halagos porque sí oye que es solo mi opinión en ese caso deberías ir a revisarte la vista ¿Nyan? ¿Nyan? ¿te has puesto roja Nyan? en absoluto Majo Nyan creo que deberías darte cuenta de tu atractivo eso si Majushi fuese un chico caería rendido a tus pies y otra vez con lo mismo que eso no es verdad Hiyayo creo que deberías como decirlo probar a ir un poco más elegante si lo hicieses estarías más esto estar queando las cejas aunque he intentado como loco elegir las palabras adecuadas no he hecho más que cagarla y como es de esperar Majo pone mala cara ya estoy bien así lo importante para mí es la investigación pero pero y si consigues un novio ¿no sería bueno que no pudieses transmitirle tus sentimientos? estaré bien tampoco es que vaya a conseguir uno por lo tanto no será un problema tras soltar esas palabras Majo bosteza ligeramente aposta perdona con esto del jet lag y del viaje estoy algo cansada te entiendo Nyan el jet lag es duro Nyan tengo la limusina lista Majo Nyan así que podrás dormir ahí Nyan limusina feiris ha alquilado una limusina completamente blanca solo para este día en fin exagera demasiado las cosas sin embargo gracias a ella Mayuri y yo hemos sido capaces de disfrutar los amplios y cómodos asientos hasta llegar al aeropuerto de Narita si quieres puedes usar las piernas de feiris como almohada ¿vale Nyan? o tal vez te gustarían más las de Mayushin Nyan Mayushin encantada no hace falta no soy una niña pequeña pero hasta nosotros podemos ver que estás muy cansada tan ocupada estás con tu investigación pues sí es normal dado que estoy con dos a la vez ¿dos a la vez? entonces ¿estás trabajando en algo más aparte de Amadeus? en ese momento Majo parece sobresaltar si se lleva la mano a la boca esto es un proyecto secreto oh entiendo perdona por preguntar cierto es que en Estados Unidos son bastantes las investigaciones secretas en los laboratorios de las universidades también he escuchado que hay un increíble número de espías industriales si se llega a filtrar información es probable que la cosa no acabara en un simple despido he hecho mal preguntando tan despreocupadamente por cierto ¿qué está haciendo hoy Hasida? si preguntas por él hoy tiene una misión tan importante que podría costarle la vida ¿costarle la vida? Daru está hoy en una cita Majo se ha quedado simplemente de piedra estoy realmente cansada tengo unas alucinaciones auditivas increíbles es normal que pienses eso sí pero es verdad que está en una cita no me lo creo es broma ¿verdad? ese pervertido hasta Majo ya le dice pervertido vaya tela Daru me dijo que chateó en numerosas ocasiones con Majo puedo imaginarme fácilmente el tipo de lenguaje que usó con ella pero ahora en serio como Daru no se esfuerce de verdad la ley de la causalidad en este mundo se va a ir a la mierda en ese sentido podría decirse que la cita de hoy es un evento a escala universal importantísimo madre mía y ahora vamos a ver la cita que también vimos en el anterior vídeo o sea en el final malo y no lo podemos saltar será porque habrá líneas de diálogo distintas pero bueno la mitad de los asientos en el go go curry estaban ocupados aun siendo domingo al ser ya más de las 2 de la tarde la congestión de la hora de la comida ya había pasado en su interior su zuha eligió un asiento en una de las esquinas y se sentó para después ponerse un sombrero y cubrirse la mirada con él su misión hoy era la de observar a cierta pareja a la cual estaba sentada unos asientos más allá de ella aquí tienen los megacurris ay megacurri el empleado anunció con voz alegre la llegada de su pedido dos enormes platos plateados los cuales parecían más bien boles y que el empleado dejó frente a ellos provocando un fuerte sonido su zuha sintió como el resto de clientes se alteraron ante tal espectáculo estaban llamando demasiado la atención el hombre era un gigante el cual le pegaba al megacurri pero su acompañante era una bella y delgada mujer tanto la pareja que formaban como que la mujer se hubiese pedido también el megacurri resaltaban demasiado el megacurri era grande enorme su zuha lo sabía muy bien servían en un super plato plateado un montón de arroz con curry y encima dos filetes gambas fritas salchichas huevos cocidos y un montón de col picada para acompañar se trataba de un plato entre dos y tres veces más grandes que el resto terrorífico incluso para los jóvenes de gran apetito no era fácil acabárselo su zuha comenzó a enfadarse pero ¿por qué te comes un megacurri en tu primera cita padre? a quienes su zuha no les quitaba el ojo de encima eran evidentemente Itaru y Yuki tras ver una película en Yurakucho al mediodía vinieron a Kihabara y a este gogo curry su zuha les había seguido desde el principio por eso no podía dar crédito a la elección de Itaru para su cita yo no tengo ningún problema con el gogo curry es más diría que hasta me gusta pero maldita seas tu primera cita podrías currarte un poco más su zuha comenzó a apretar involuntariamente la cuchara en su mano al igual que rechinó los dientes si hasta su zuha que no podía estar más desconectada de la cultura juvenil del 2011 le parecía que Daru podría haberlo hecho mejor Yuki debería estar aún peor su zuha comenzó a preocuparse por esto pero sin embargo wow es más increíble que en las fotos por sorprendente que pareciera Yuki no parecía importarle las miradas del resto de clientes pues levantó la voz con inocencia al ver el enorme plato que habían puesto ante ella esto señorita man si no logras comértelo todo yo lo haré por ti vale gracias pero aunque me veas así creo que puedo hacerlo de verdad que sorpresa a decir verdad siempre había visto este plato en el menú de afuera siempre había querido pedírmelo aunque fuera una vez me alegro de que me hayas traído aquí yo sí que me alegro de que te alegres las preocupaciones por Yuki parecían haber acabado para su zuha pero por otra parte también se dio cuenta del extraño comportamiento de Itaru ahora que lo pienso tras salir del cine sus formas de hablar y andar se volvieron extremadamente forzadas también iba con la espalda completamente recta cuando normalmente va encorvado consideró su zuha todas sus acciones eran tan forzadas que parecía un robot además no dejaba de rellenarse el vaso de agua para bebérsela al segundo siguiente ah perdona me gustaría también un poco de agua ah sí toma muchas gracias Itaru comenzó a servirle agua a Yuki al ver eso su zuha tuvo un mal presentimiento dicho presentimiento dio en el clavo los robóticos movimientos de Itaru acabaron tirando el agua a la mano de Yuki ay estás bien sí solo ha sido un poco de agua en mi mano bueno qué te parece si comemos tras secarse con rapidez Yuki la mano y de paso la mesa con su pañuelo dirigió sus brillantes ojos al curry tomó la cuchara y el tenedor venga a comer a comer mientras que Yuki comenzó a comer con alegría Itaru hizo lo mismo pero con excesiva educación tomó un trozo del filete y comenzó a darle pequeños bocados cual ardilla a un fruto mientras tanto toda conversación entre Itaru y Yuki cesó padre pero qué demonios estás haciendo a este paso terminarás cansando a madre llegados a este punto Suzuha pensó en usar el rhyme para cantarle las 40 a Itaru por lo que sacó su teléfono sin embargo en ese momento aquí tiene el megacurri con extra de curry lamentamos la espera El empleado puso un enorme plato en la mesa frente a Suzuha provocando un fuerte estruendo Una vez más los clientes se alborotaron Ahora que lo pienso cuando entré en el local siguiendo a Itaru y a Yuki pedí mi habitual megacurri con extra de curry y me olvidé de ello recordó Suzuha Voy a acabar llamando la atención se la mantó al segundo siguiente Al ser un local para nada amplió ciertamente fue una maniobra suicida Y evidentemente acabó encontrándose con la mirada de Yuki Suzuha ¿Cómo es que estabas aquí? Esto... Hola Qué casualidad Yuki hermanito Deberías habernos saludado No es eso Es que no me di cuenta de verdad Suzuha pensó en salir disparada de la tienda pero no se veía capaz de marcharse sin comerse antes el megacurri que pidió En los tiempos de guerra de los que provenía Suzuha malgastar la comida era imperdonable Aun sintiendo las fijas miradas de Yuki e Itaru agarró la cuchara en señal de rendición ante sí misma Y bueno que hola disfrutad Llegados a este punto debo comerme esto cuanto antes y marcharme de la tienda No debo interferir en su relación concluyó Suzuha para sus adentros Sin embargo en contra del plan de Suzuha Yuki se acercó hasta Suzuha y para sorpresa de esta cogió su curry Esto Disculpe señor empleado somos amigas podemos juntarnos Si por supuesto Ya sabes comemos juntas Espera ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque te has pedido un megacurri Suzuha mi intención es competir ¿Qué? ¿Qué? El árbitro será Hasida Y entonces sin ni siquiera esperar la respuesta de Suzuha Yuki se llevó el curry de esta al asiento al lado del suyo Eh espera Incapaz de evitar el desarrollo de los eventos Suzuha fue hacia ellos y le susurró a Yuki al oído Es una cita ¿verdad? Eh Ah sí es una cita sí Ahora que lo has dicho me da vergüenza Y Taru no podía estar más paralizado y eso que debería estar escuchando la conversación Nunca he tenido una cita así que no sé mucho ¿Pero crees que es normal competir por ver quién se come antes el curry en una cita? No sé ¿Puede ser? Pero mira ¿No crees que pasa mucho en los comics y animes? Sería algo así como que la hermana pequeña celosa porque no quiere que le arrebaten a su hermanito se dirige a su novia y le reta una competición Por alguna razón Yuki estaba entusiasmada con la idea e intentaba contagiarle esas mismas ganas a Suzuha Ella se sintió sobrepasada por la energía de su futura madre No sé nada de eso ¿Eso pasaba normalmente hermano? Sin embargo aunque Suzuha buscó ayuda Nitaru vio que su robótico hermano se encontraba devorando su curry ¿Hermano? Al volver a dirigirse a él este giró su cuello cual robot ¿Has dicho algo? ¿Qué ocurre? Te veo raro No ocurre nada No estoy raro Suzuha no puede evitar volver a mirar a Yuki Ella por primera vez dejó ver una cierta incomodidad Al final Yuki y Suzuha terminaron realizando la competición y por sorprendente que pareciese ambas lograron terminárselo por completo Suzuha logró la victoria por un muy escaso margen Fue una reñida competición que acabó con el fuerte aplauso tanto de los encargados como de los clientes del local Por otra parte mientras ellas competían Itaru se comió su curry a su ritmo Al no poder ni siquiera mantener una conversación y por lo tanto mejor no hablar de una cita Itaru terminó por volverse solo a su casa Suzuha deseaba cantarle las 40 Itaru por su decepcionante rendimiento en la cita pero se lo pensó mejor y decidió quedarse con Yuki para hablar Hasta ahora Suzuha había evitado en la medida de lo posible a Yuki para evitarse descubierta pero ya era julio Faltaba poco para que ella desapareciera de esta era Suzuha pensó que muy posiblemente no volvería a tener otra oportunidad para hablar tranquilamente con Yuki Me alegré mucho al verte Suzuha Tras despedirse de Itaru Yuki dejó escapar un pequeño suspiro Es posible que haya hecho algo que le haya molestado Hasida no parecía divertirse mucho conmigo ¿No crees que solo estaba nervioso? Pero es que antes de entrar a ver la película estuvimos hablando sin problemas Fue después de la película cuando se volvió tan distante Me pregunto si he hecho algo que no debería Fui yo quien sugirió ir a comer curry pero no me esperé que fuese a estar todo el rato así Por eso cuando te vi por casualidad en la tienda Suzuha pensé en pedirte ayuda Habrá pasado algo durante la película pensó inevitablemente Suzuha Al fin y al cabo no le siguió hasta el interior del cine Estuvo dos horas en el exterior matando el tiempo Dime una cosa Yuki ¿Por qué te gusta mi hermano? ¿Eh? ¿Eh? No A ver Sé que no debería decir esto pero mi hermano no es muy popular que digamos Suzuha ¿Tú qué opinas de tu hermano? ¿Yo? ¿Le quieres? ¿Le odias? Le quieres ¿Verdad? Se te nota con solo verte Bueno Sí Había muchas cosas que a Suzuha no le gustaban de él Sin embargo también era evidente que quería mucho a su padre Un momento no estamos hablando de mí ¿Eh? ¿Y bien ¿Y tú? ¿Yuki? Yo aún no sé muy bien si me gusta o no Entiendo Cierto era Akitaru estaba lejos de confesarse pues solo había tenido su primera cita con ella y tampoco es que hablasen ni se viesen a diario lo cual quería decir que prácticamente ni habían visto al otro como un miembro del sexo opuesto Durante este año Suzuha intentó junto con Mayuri y Feris juntarlos como fuese posible pero a pesar de sus intentos no había observado ningún avance significativo Al pensar en lo que les quedaba por delante Suzuha no pudo evitar sentirse una inseguridad indescriptible Su padre podría dejar de ser su padre Su madre podría dejar de ser su madre Sus padres podrían no acabar juntos Suzuha se imaginó ese futuro No quiero eso Tras pensar eso con todas sus fuerzas Suzuha miró a Yuki a los ojos justo delante de ella Yo dentro de poco me marcharé de este lugar ¿Eh? Me muda un lugar un poco lejos ¿De verdad? Es posible que no vuelva Me preocupa mi pa... mi hermano Por eso Yuki Es raro que yo haga algo así pero... En ese momento Suzuha realizó una profunda reverencia Te deseo lo mejor con Hasida y Taru Yuki no respondió Tímidamente Suzuha levantó la cabeza y observó la expresión de Yuki Esa expresión llevaba un tinte de soledad un tinte de tristeza Me pregunto ¿Qué es lo que quiero hacer? La reacción de Suzuha a esas palabras susurradas por Yuki fue de... Ah, joder ¿Qué estás haciendo? Esto es una crisis de pareja catastrófica Aunque aún ni siquiera habéis empezado Al volver al laboratorio Suzuha le gritó furiosa a Itaru Wow, Suzuha lo siento la familia Hasida está acabada Ni se te ocurra deprimente esto va a acabar muy mal si sigues así Para empezar explícame el porqué de esa actitud Venga Cuando saliste por la mañana os lo estabais pasando genial Madre dijo que hasta la película estuviste normal Sí ¿Qué demonios ocurrió ahí dentro? Jo, es que mira escucha Los asientos del cine son estrechos ¿verdad? Por eso para evitar molestar a la señorita Amane procuré sentarme en la punta del asiento Pero al hacerlo el asiento crujió y pareció que se iba a romper ¿Eh? Y entonces al asustarme y querer aguantar mi cuerpo me agarré al reposabrazos Pero resultó resultó ser resultó ser la mano de la señorita Amane no el reposabrazos ¿Eh? Madre no me había dicho nada de eso No estoy mintiendo algo tan suave no podía ser el reposabrazos estoy seguro de que era la mano de una chica Vale Pero es que yo tengo experiencia en cogerme de la mano con chicas de 2D no con chicas 3D ¿Y entonces qué ocurrió? La señorita Amane es muy dulce seguramente no quiso herir mis sentimientos si no apartó la mano A pesar de este cuerpo mío a pesar de mis manos sudorosas pero que muy sudorosas a pesar de todo la señorita Amane no dijo nada Hijo eso hizo que fuera muy consciente de ella Ah Comprendo de ahí que parecieras un robot Seguro que la señorita Amane estaba pensando algo como quítame las manos de encima sucio pervertido Madre no es así Es más juzgando por cómo habló Yuki parecía preocupada por si ella había hecho algo que hubiese provocado el desagrado de Itaru Lo que verdaderamente preocupaba a Suzuha eran esas palabras Me pregunto qué es lo que quiero hacer Suzuha no tenía ni idea de qué había querido decir Yuki con eso No entiendo a madre Suzuha dejemos a tu madre y vivamos los dos juntos y felices Lo que dices es absurdo vamos a ver ¿Cómo piensas acaso que voy a nacer? Pero es que es imposible ¿Qué pretendes conseguir si no te esfuerzas? Más te vale arreglar esto Suzuha agarró a su padre del cuello de la camiseta y zarandeó su enorme cuerpo De lo contrario Suzuha recordó la expresión de ligera tristeza de Yuki cuando se despidieron De lo contrario ocurrirá algo irreparable lo sabes ¿no? Lo sé sí y entonces en ese momento ambos escucharon el sonido de un coche deteniéndose frente al edificio del laboratorio Hemos llegado Nian gracias por el viaje La voz que le llegó del exterior por la ventana que tenían abierta era una conocida Bueno pues esta es la parte nueva entonces de este fragmento que ha sido un tanto largo Oh soy yo Esa es la voz de Feris Suzuha soltó a Itaru se acercó a la ventana y al mirar abajo reconoció a las personas que se acercaban al laboratorio Okabe Rintaro Shina Mayuri y Feris Nian Nian y también Hiyayo Majo Anda parece que Hiyayo ya ha llegado pero ¿por qué viene con el tío Karin y compañía? En ese momento Suzuha se sobresaltó dándose cuenta de la situación y dirigiendo la mirada rápidamente al interior de la habitación Mierda esto es malo lo tenemos sacado ¿Eh? Suzuha señaló el microondas teléfono nombre provisional número 2 aún en desarrollo el cual habían dejado despreocupadamente encima del escritorio Oh mierda mierda escóndelo Okidoki Al menos iban a poder reunirse con Hiyayo Majo en el laboratorio de aparatos futuristas Suzuha esperaba que así pudiesen avanzar algo en el arduo desarrollo del microondas teléfono nombre provisional número 2 Hombre 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 esto significa que vamos ya a la recta final bueno quiero creer que a partir de este mismo momento no va a haber más más escenas repetidas o coincidentes con el final malo bueno yo creo chicos chicas colegas que llevamos más o menos tres cuartos de hora 44 minutos 45 así que lo vamos a dejar ya justo en este momento que acabamos de tener este cambio de escenario que dice junto al sonido de una explosión sorda el humo cubrió toda la habitación tiene pinta de que va a ser una coña aquí no está ocurriendo ningún problema aunque la música suene así como frenética pero casi seguro pero en fin muchas gracias a todos por haber visto el vídeo decidme en los comentarios que os ha parecido ya sabéis darle un like enorme suscribiros y todas esas cosas nos vemos en la próxima chao chao chao